Hola, buen día, bienvenidos a nuestro webinar Construyendo las organizaciones de futuro. Mi nombre es Katrin Vega, soy trainer y directora de PDA Internacional Portugal y Palo. Muchas gracias por su participación y su espera aquí en nuestro webinar. Para quienes no conocen sobre PDA Internacional, somos una empresa que fornece y desarrolla herramientas tecnológicas que complementan los procesos de gestión del talento. Nuestra principal herramienta es el PDA Assessment, un test que sirve para avaliar el perfil comportamental y entrega informaciones sobre estilo de lideranza, estilo de comunicación. También permite hacer una comparativa en términos de perfil de un cargo y el perfil comportamental de una persona. Y a nivel equipas, también entrega distintos tipos de relatórios. Além del PDA Assessment como ferramenta principal, tenemos aplicativos como MyPD Coach para complementar procesos de coaching y también el Feedback 360 grados PDA que voy a darles a conocer en nuestro webinar el día de hoy. Antes de comenzar, también es importante seguir algunas reglas, algunas instrucciones básicas para garantir que nuestro webinar corra de la mejor forma posible. Entonces, voy a pedir un favor, aquí van a tener una baja de ferramentas al lado derecho y en esa baja de ferramentas van a encontrar un micrófono. El micrófono es importante tenerlo en silencio durante el webinar y también van a encontrar en esa baja de ferramentas una opción para hacer preguntas. Entonces, si quieren hacer algún comentario o va surgiendo alguna pregunta, van a poder ir haciéndola allí en esa sesión para hacerla. También voy a pedir el favor, si hay personas que se encuentran conectadas, por ejemplo, dos, tres personas en un mismo computador, agradezco si pueden dejarnos sus datos allí en preguntas para también poder enviar las informaciones a post nuestro webinar. Vamos a comenzar. Todos ustedes recibieron una serie de mensajes y de e-mails con información de los objetivos y de los temas que vamos a abordar en nuestro webinar el día de hoy. Entonces, eso para lembrar un poco sobre estos objetivos y el contenido de este webinar. El primer objetivo es identificar los beneficios de las avalaciones 360 grados. El segundo, descubrir cómo un feedback constante potencia el desenvolvimiento de las competencias de los colaboradores y de los líderes. Esto alineado a las nuevas tendencias de recursos humanos y de gestión de talento. También es importante conocer, para nosotros, en este, digamos, nuestro reto, conocer el feedback 360 grados, dárselo a conocer como nuestra ferramenta nueva y también hacer una demo audio de esta ferramenta de feedback 360 grados PDA. Para comenzar, es importante tener claro qué es el feedback 360 grados. Seguramente, muchos de ustedes han participado en avaliaciones 360 grados, bien sea implementando un 360 grados o también participando dentro de un proceso. El feedback 360 grados es llamado avaliación multisources, en inglés, lo que traduce a portugués avaliación multifonte. Estas avaliaciones fueron criadas con el objetivo de avaliar competencias, comportamientos y poder hacer un diagnóstico en términos comportamentales y de competencias dos colaboradores. Estas avaliaciones tradicionalmente son usadas para complementar el proceso de avaliación de desempeño y las personas que participan en el proceso son llamadas fontes o intervinientes, porque nos van a dar mayor información sobre las competencias de la persona que está siendo avaliada. Las avaliaciones 360 grados también, digamos así, van a servir no solo para la avaliación de desempeño y para complementar a nivel comportamental, sino también pueden ser usadas para tener un diagnóstico, por ejemplo, en una equipa de líderes o en una equipa específica, y luego empezar a plantear planos de desenvolvimiento individual o planos para desenvolver esa equipa y desenvolver esas competencias que fueron diagnosticadas. Entonces, es muy importante termos claro que una avaliación 360 no solo se aplica en una avaliación de desempeño en el marco de complemento de avaliación de desempeño, sino también puede ser aplicada en procesos, digamos así, para el desenvolvimiento de una equipa o de un grupo de personas o a nivel individual. Según el último estudio de tendencias globales de talento realizado por Mercer este año, el año pasado y que es un estudio que es revelado este año, el 99% de las empresas están a adoptar medidas para se preparar para un futuro de un trabajo. Entonces, es muy importante tener en cuenta las herramientas tecnológicas que podemos contar para complementar los procesos de gestión del talento. En este mismo estudio, se reveló que el 52% de las empresas están a tomar medidas para identificar las lacunas existentes entre las competencias actuales y las habilidades requeridas. Entonces, este estudio lo que nos demuestra es que cada día las empresas sienten esa necesidad de avaliar en términos comportamentales, en términos de competencia, su fuerza de trabajo. Entonces, este tipo de herramientas que nos ayudan a avaliar esas lacunas, avaliar cuáles son las competencias con las que apunta una persona, son muy importantes hoy en día, tenerlas en cuenta dentro de cualquier proceso de gestión del talento y de gestión de personas en las organizaciones. Vamos a ver un poco sobre algunas mudanzas, algunas alteraciones en los paradigmas en lo que respecta a la gestión de personas. Tradicionalmente, vemos que las avaliaciones son realizadas una única vez al año. Entonces, vemos que en las empresas, digamos, al final de año y entre comienzos de año, son feitas esas avaliaciones de desempeño y después de la avaliación de desempeño, más nada acontece. Entonces, los empregados solo tienen un momento duano en el que están siendo avaliados. Actualmente, la tendencia es avaliación permanente, que de alguna forma, los clientes tenían herramientas que les ayuden a dar seguimiento al trabajo e ir avaliando el desempeño de sus colaboradores. Entonces, la avaliación toma un giro de ser una avaliación anual a ser una avaliación constante, permanente. También, tradicionalmente, vemos que las avaliaciones son feitas con un objetivo más, digamoslo así, correctivo. Va a identificar debilidades. Vemos los llamados puntos fracos. Hoy en día, digamos, la tendencia es el desenvolvimiento de competencias y las avaliaciones son feitas con un objetivo de desenvolvimiento, más que un objetivo punitivo o correctivo. Otra mudanza de paradigma importante es que las avaliaciones tradicionalmente se concentran en el pasado. Es como todo lo que hice anteriormente o los erros que fueron cometidos son destacados en esas avaliaciones. Una mudanza de paradigma importante es que las avaliaciones empiezan a concentrarse en el futuro. No importa cómo yo llegué hasta ahora, lo importante es definir objetivos y trazar todo un plano para atingir esos objetivos. Esto es muy importante porque no vamos a corregir errores ni a recalcar errores, sino vamos a orientar a la persona de una forma más positiva en función de esos objetivos que se plantean. Podemos ayudar a la persona a identificar cómo puede atingir esos objetivos y plantear todo un camino. Otra mudanza de paradigma importante es que tradicionalmente la opinión que cuenta es la del chefe. Entonces apenas hay una única persona que nos puede dar informaciones relativas al desempeño o a nivel comportamental de un empregado y esto está mudando completamente. Hoy en día, gracias a evaluaciones como el feedback 360 grados, podemos tener en cuenta una pluralidad de voces. Son varias personas las que pueden participar para avaliar las competencias y comportamientos de los colaboradores y en este sentido es muy importante porque vamos a tener mayor información. Cuando hablamos de pluralidad de voces, no necesariamente, digámoslo así, son personas que trabajan internamente en la empresa. Vemos que también es importante tener hoy en día en cuenta, por ejemplo, los inquéritos de satisfacción de los clientes o también a nivel interno, digamos, si la persona trabaja con otras áreas, en un feedback 360 grados, no solo, digamos, es que el chefe va a participar, si el chefe participa ya se convierte en una avaliación de 90 grados y solo entre dos personas. Si es entre el par y el día, ya se va a convertir en una avaliación de 180 grados, pero para que sea una avaliación más abrangente y tener mayor información, es importante identificar las personas que estén más en contacto directo, que puedan dar testimonio de cómo son esos comportamientos y esas competencias que se destacan en la persona y hacer una avaliación más abrangente. Entonces, la pluralidad de voces, digamoslo así, tanto interna como externa, tener en cuenta esos stakeholders y las personas que están muy perto de ese colaborador que está siendo avaliado. Esto va a enriquecer mucho el tipo de información que podemos obtener en términos comportamentales, inclusive en términos de desempeño, para avaliar a la persona. En cuanto a otra mudanza de paradigma, vemos aquí también que las avaliaciones fechan un ciclo tradicionalmente y hoy en día la tendencia es que las avaliaciones abran el ciclo. Como hablamos anteriormente, plantearse los objetivos y diseñar todos los pasos para llegar a atingir ese objetivo. Entonces, el, digamoslo así, como el desenvolvimiento, el tener claro un objetivo, es importante para luego ir planteando todos esos pasos y a partir de ese diagnóstico que obtenemos, abrimos todo el camino para empezar ese proceso de desenvolvimiento. En resumen, el protagonista es un futuro. Vamos a conocer ahora algunas tendencias importantes que están adoptando muchas organizaciones. La primera tendencia es la cultura del feedback continuo. Esta cultura del feedback continuo faz referencia a la importancia de incentivar a la comunicación, a mejorar las relaciones, a un trabajo colaborativo. Si bien las avaliaciones 360 son fiestas una única vez al año, tradicionalmente, o dos veces por mucho, es importante termos en cuenta que mismo que se realice una única vez en un año, estas avaliaciones nos van a preparar el terreno y a conciencializar a las personas la importancia de dar y recibir fiestas. ¿Por qué? Porque constantemente vamos en piloto automático, haciendo nuestras funciones y trabajando día a día, y eso es cuando alguien nos cuestiona sobre algún proceso o algo que no ocurre bien, es cuando empezamos a conciencializarnos de lo que estamos a hacer. Entonces, el feedback funciona como una estrategia de ayudar a la persona en su autodesenvolvimiento. en la medida que la persona puede tomar esa conciencia para avaliar esos comportamientos que deben potenciar o aquellos comportamientos que debe moderar o algunos procesos, una forma de hacerlo de una forma, digamos así, distinta, que va a ayudarnos en su desempeño y a mejorar en su día a día. Entonces, es muy importante tener en cuenta que la persona debe estar abierta y percibir la importancia de dar su opinión a los otros y también al mismo tiempo que la persona comprenda la importancia de él propio pedir un feedback cuando lo halle preciso. Este pedir el feedback no solamente al líder, sino también a sus pares, a los clientes, es muy importante porque de esa forma la persona va a poder mejorar su desempeño e ir mejorando cada día. Esta tendencia de feedback continuo está muy alineada con la tendencia de conversaciones significativas. Las conversaciones significativas pasan referencia a esa importancia de incentivar el diálogo, la comunicación a nivel de HIPA y también entre el líder y las personas que tiene asuntos a su cargo. Cuando hablamos de conversaciones significativas, significa que estas conversaciones deben ser constructivas, orientadas a la melhoría y al aprendizaje constante. Cuando hablamos de conversaciones significativas, por ejemplo, hay empresas que hoy en día implementan un sistema de cinco conversaciones entre el líder y el colaborador. La primera conversación inicia va con el desenvolvimiento del plano, digamos, con el plano de desenvolvimiento individual a comienzo de un año y a lo largo de ese año van teniendo entre el líder y el colaborador otras conversaciones para ir dando cumplimiento a ese plano de desenvolvimiento y no solo. Es importante que el líder conlleva a esas personas sus motivaciones, sus intereses, su situación familiar, porque este conocimiento es lo que va a mejorar el relacionamiento entre el líder y su colaborador y lo que va a darle al líder, digamos, esa oportunidad de hacer una lideranza más asertiva, de poder entender a su colaborador de una forma más abrangente. Entonces, cuando hablamos de conversaciones significativas, significa no simplemente ir a cuestionar a una persona porque algo está mal, sino poder dar una dica, una recomendación, poderle aconselar algo más. Y también es importante valorizar. Cuando hablamos de feedback, no significa que todo esté mal. También puede ser un feedback más de carácter positivo para reconhecer a la persona por un buen feitivo, por una buena acción. Entonces, las conversaciones significativas tienen que ver con incentivar esos momentos de diálogo y cuando acontece alguna situación, poder dar un feedback oportuno en un momento y no esperar al fin de año para, digamos, así como poder dar un feedback a fin de año solo de lo que aconteció a lo largo del año, no. Sino es más una tendencia a nivel cultural de incentivar el diálogo oportuno en un momento entre los miembros de una equipa. Es así que también los líderes se transforman de chefes a treinadores. Los líderes se convierten en los coach de sus equipas y son llamados treinadores de futuro. ¿Por qué son llamados treinadores de futuro? Porque son ellos los que van a potenciar la mudanza en las personas, la mudanza a nivel organizacional a través de la adopción de ferramentas que les permitan también llegar a acercarse más a sus colaboradores y conocerlos de una forma más abrangente. Los entrenadores de futuro son básicamente digamos este 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 el rol protagónico lo tienen los líderes de poder incentivar toda esta cultura del feedback continuo de las conversaciones significativas todos los líderes van a actuar principalmente como los potenciadores de esa de esa mudanza. Con los líderes es que las personas van a poder verse respaldadas para atingir sus objetivos para ser reconocidos en su día a día y para ir trabajando en progresos objetivos que se plantejan a nivel individual tanto a nivel personal como a nivel profesional. Entonces es muy importante también tener en cuenta que cuando nos hacemos una una avaliación digamos así el feedback 360 grados nos sirve para obtener un diagnóstico ese diagnóstico nos va a decir hoy en día yo tengo estos recursos estas son las competencias por las que las que tengo más desenvolvida pero también vamos a identificar algunas lacunas digamos así competencias que la función requiere que la persona puede tener un poco más baja y esas esas competencias que la persona puede tener un poco más baja son unas áreas de oportunidad donde la persona puede venir a trabajar con la ayuda de su líder con la ayuda de los otros colaboradores con la ayuda de un coach con la ayuda de un consultor dentro de un plano de desenvolvimiento bien sea ya individual o a nivel equipa porque digamoslo así como la avaliación nos va a dar ese diagnóstico de qué tengo hasta aquí cuáles son mis recursos personales y en función de mis objetivos puedo plantearme cuáles son esas competencias que tengo que vir a desenvolver y si tengo el apoyo de mi líder y de todas las personas en mi entorno va a ser más fácil orientar para atingir esos objetivos planteados ahora un oso feedback de 160 grados PDA un oso feedback de 160 grados es una evaluación que nos va a permitir identificar puntos fortes áreas de oportunidad cuando falamos de áreas de oportunidad anteriormente digamos esta área de oportunidad eran los llamados puntos fracos más que una cuestión de semántica cuando el punto fraco tenía una connotación muy negativa era como eres eres bon para esto o eres más para esto entonces hoy en día se muda un poco esa tendencia porque lo importante es que que la persona sepa que tiene potencial para atingir sus objetivos y para atingir distintas metas distintos cargos y es por eso que falamos siempre de área de oportunidad o área de melhoría pueden ser esas competencias más bajas que tiene la persona pero es importante que la persona entienda que es capaz que puede vir a desenvolver nuevas competencias para atingir sus objetivos para atingir su cargo de sellado entonces por eso la palabra puntos fracos limitaba y tenía ese aspecto a nivel psicológico de tornar a la persona un poco más digamos así como fechada en términos del potencial que tenía por eso hoy en día el lenguaje muda y es muy importante cuando falamos de un diagnóstico de dejar claro a la persona de cuáles son sus puntos más fuertes las competencias las cosas por las que es reconhecido pero también vir a falar de áreas de oportunidad o áreas de melhoría otro beneficio que tiene la evaluación de feedback 360 grados PDA es que contribuye para promover un feedback oportuno y constante era que falamos a pocadinho si bien es feita una única vez al año mismo feita una única vez al año va a preparar un terreno para que se adopte una cultura del feedback continuo de importancia del diálogo de importancia de poder vir a dar mi opinión sobre una persona y también de pedir ese feedback entonces va a ayudar a contribuir para promover esa cultura del feedback continuo otro beneficio es que meliora el clima laboral e incentiva las conversas efectivas esta parte de las conversas efectivas tiene que ver con esa parte de ser constructivo de realmente dar valor al tipo de información que estoy dando de una persona dando una orientación clara precisa y también reconheciendo efectivos o digamos las incompetencias comportamientos que sean favorables en esa persona entonces en esa medida lo que esperamos también es que a través de la implementación de un 360 grados melioren las relaciones y melioren la comunicación entre los miembros de una equipa otro beneficio de las que tienen las avaliaciones de feedback 360 grados es que facilitan la creación de planos de desenvolvimiento consencializando a las personas de sus competencias más destacadas y de las competencias fundamentales para atingir sus objetivos son básicamente esa medición de los gaps las lacunas que puede tener la persona y esto es muy importante porque nos puede dar una guía concreta para emprender los procesos de desenvolvimiento bien sean individuales o bien sean a nivel equipo ¿cuáles son las diferenciaciones que tienen nuestra evaluación 360 grados? el feedback de 360 grados tiene como diferencial que es personalizado un cliente tiene la opción de trabajar con su propio modelo de competencias y su propia escala o también PDA fornece una escala de competencias y unas competencias predefinidas imaginemos que el cliente no tiene un modelo de competencias dentro de su organización definido no puede tomar las competencias PDA y usarlas dentro de ese proceso si ya tiene un modelo definido y una escala definida también puede ser adaptada para que puedan hacer una evaluación 360 360 con PDA otro beneficio que fornece y otro diferencial es que se puede integrar con el PDA Sesma entonces el PDA Sesma nos da toda la evaluación comportamental y a nivel de competencias podemos hacer un comparativo entre esas competencias que son naturales una persona y las percibidas en su contexto de trabajo por los otros entonces esta integración es posible y vamos a encontrar gráficos que nos dan más información y de más valía para el relatorio de 360 grados otro beneficio es que no tiene límites de intervenientes esto que quiere decir que pueden ser si es una empresa grande no vamos a poner aquí un límite de personas a participar en un proceso aquí lo importante es avaliar que sean personas que tengan contacto directo con la persona que va a ser avaliada si es una empresa pequeña y solo son cinco personas también pueden adaptarse y participar esas cinco personas esas dos tres personas que quieran participar en un proceso o que sean las más oportunas para participar en un proceso otro diferencial es que incluye preguntas de reflexión y un plano también tiene un plano de acción es más una orientación digamoslo así después de cada gráfico vamos a encontrar algunas sesiones de preguntas para poder orientar mejor el análisis telográfico también al final del relatorio 360 grados vamos a encontrar una orientación con preguntas y una orientación digamoslo así una guía de plano de acción o plano de desenvolvimiento es muy importante tener en cuenta que de nada sirve tener un diagnóstico muy bueno y luego no hacer nada con eso no es solo ir a avaliar y tener un diagnóstico increíble sino también es importante poner en acción un plano de desenvolvimiento individual o también dentro de un plano de desenvolvimiento de equipo se pueden avaliar distintas soluciones para trabajar esas competencias que tienen que ser desenvolvidas con la persona a nivel de relatorio los relatorios se pueden hacer también a medida el relatorio es de los más completos que digamos que existe en un mercado tiene unas 43 páginas con distintos tipos de gráficos de información muy detalladas y completas pero es un relatorio que también el propio consultor o la propia empresa puede hacerlo a medida ¿qué quiere decir esto? que el administrador del 360 grados quien va a hacer la implementación decide qué tipo de información puede tener en ese relatorio los gráficos las sesiones que considere más oportunas otra otra diferenciación es que da la posibilidad de configurar intervinientes como anónimos o no anónimos ¿esto qué quiere decir? que dependiendo del grado de maturidad de las empresas un cliente puede preferir que todo sea visible en los comentarios y la información que deja y otros pueden preferir que sea todo completamente anónimo ofrecemos esta opción de poner anónimo o no anónimo vamos ahora a conocer nuestra plataforma de feedback 360 grados PDA haciendo un pequeño tour por la plataforma a nivel utilizador voy a hacer de la presentación y voy a partilar aquí esta es la plataforma de feedback 360 grados PDA a nivel a nivel utilizador yo estuve avaliando yo soy avaliadora de José Antonio Almería yo destaco que José Antonio Almería es una persona de fantasía no existe esta avaliación es una demo para que vean un poco cómo son los pasos que a nivel utilizador ofrecemos la avaluación la plataforma es muy user friendly tenemos aquí el primer paso donde vamos a ver las competencias que fueron elegidas para avaliar en José Antonio en este caso se eligieron 10 competencias y aquí la pregunta es debe seleccionar tres competencias que considere chaves en José Antonio entonces de estas competencias yo elijo estas tres en caso que uno perciba que significa una competencia en ver más puedo ver una descripción detallada de esa competencia después de seleccionar las tres competencias podemos darle continuar y en el segundo paso vamos a ver aquí cada una de las competencias aquí vemos una escala la escala predefinida PDA vamos a ver que es área de oportunidad requiere mayor esfuerzo menor esfuerzo punto fuerte yo puedo puntuar cada una de esas competencias y dejar también un comentario en el comentario digamoslo así puede ser obligatorio o no obligatorio por competencia si la persona está de viaje y recibió el digamos un convite a preencher una avaliación puede hacerlo desde el telemóvil puede hacerlo desde la tablet el que esté en la nube permite esa facilidad de preencher desde cualquier dispositivo y en cualquier momento esto es muy importante porque también si imaginemos si la persona tuvo tiempo de preencher toda la avaliación puede darle guardar y permanecer en esta página y luego retornarla a la avaliación si le damos guardar pica allí lo que se ha preenchido hasta el momento y luego cuando inicio nuevamente puede ver lo que ya fue preenchido luego puedo darle continuar y en continuar vamos a ver la última etapa que convida la persona a dar una sugestión esta sugestión aquí vemos una serie de indicações y decimos por ejemplo como podría la persona atingir su máximo potencial o que podría mejorar para tener una mayor eficacia en su cargo entonces aquí damos algunas preguntas orientativas para que la persona que va a dejar su comentario tenga una guía de lo que se espera en ese comentario de esta forma motivamos a que sea algo más constructivo no simplemente decir él es bueno en esto o él es más bueno en esto sino que la persona también nos diga que reconhece como algo positivo en la persona que le podría recomendar para que sea mejor más eficaz que melhore su desempeño entonces esta información esta guía de aquí nos va a ayudar a la persona que está preenchiendo la avaliación a orientar el tipo de respuesta una vez que terminamos este último paso damos finalizar y ya fica preenchida la avaliación de José Antonio por este avaliado como se da cuenta es muy intuitiva fácil de comprender la plataforma de feedback 360 PDA vamos a voltar aquí y voy a mostrarles ahora algunos ejemplos del tipo de gráficos que podemos vir a obtener este gráfico de aquí nos mostra una competencia del promedio de la autoavaliación la propia persona también recibe un convite a preencher y participar de un proceso porque es importante esa transparencia en un proceso que la persona sepa siempre por qué va a ser avaliada y todo el proceso que va a seguir luego de la avaliación que va a tener la oportunidad de desenvolver de crecer a nivel profesional entonces en esta autoavaliación podemos ver la media y el porcentaje puntuado de la propia persona competencia en este otro gráfico vamos a ver una comparativa entre el promedio de la autoavaliación y la media de las avaliaciones recibidas es decir lo que dice la propia persona como se puntúa la propia persona y como los otros lo están puntuando en cada una de esas competencias aquí vamos a ver este gráfico que nos da información más comparativa por ejemplo capacidad de negociación esta persona se va a tener 75% y los otros la avalia un poco más de salto entonces podemos ver esas diferencias entre competencias esta tabla es otro ejemplo de información que podemos obtener en la avaliación en el relatorio de feedback 360 grados PDA y en esta tabla vamos a encontrar también nos dice aquí esperada media de avaliación recibida es importante cuando definimos y implementamos un proceso de avaliación 360 grados definir un nivel esperado mínimo por competencia cuando definimos ese nivel esperado podemos luego hacer una comparativa con la media de las avaliaciones recibidas vemos aquí lo que está en un círculo en un punto azul son competencias que llegan atingen un nivel esperado en este caso son dos autoconfianza y resolución de problemas y tomar decisiones lo que está en vermelho son competencias que lamentablemente no llegan al nivel esperado por eso aparecen aquí en puntuadas en vermelho y las verdes quiere decir que superan un nivel esperado serían digamos competencias destacadas por los otros es muy importante analizarmos más en detalle este tipo de información porque por ejemplo vemos aquí un punto vermelho como capacidad de negociación y el promedio esperado es 100 y las otras personas lo están puntuando en 87 ese 87 nos indica si bien es algo destacado es un punto fuerte tiene que potenciarlo ainda más entonces no hablamos siempre en una óptica de que tiene baja una competencia y tiene que virla a desenvolver sino a veces también hablamos en esta óptica de potenciar vamos ahora a ver otro tipo de gráfico que es este que combina información con el PDA assessment a nivel de gráficos vamos a encontrar una matriz que pasa una comparativa entre las competencias avaliadas con el PDA assessment y son competencias que nos va a decir la persona naturalmente posee estas competencias y con el 360 PDA podemos ver que las competencias si fueron perceptuadas por los otros si las mostran también en su contexto laboral entonces conforme al cuadrante si la competencia se encuentra por ejemplo en este cuadrante de aquí quiere decir que el PDA avalia esa competencia como alta y los otros también si las competencias se encuentran caso contrario en este cuadrante aquí sería nos diría el PDA assessment y los otros perciben que esta competencia está muy baja no es una competencia que la persona posee naturalmente ni que sea validada en su contexto laboral si la competencia la encontramos en este otro cuadrante aquí nos diría que a nivel comportamental es una competencia que la persona tiene pero que no está demostrando en su contexto laboral es muy importante este tipo de información porque podemos ir al encuentro de identificar por ejemplo competencias que no están siendo aproveitadas en su contexto laboral o caso contrario competencias que la persona tenga pero que digamoslo así que no sean reconocidas o que no demostren en su contexto laboral gostaria de saber si tienen alguna pregunta de todo lo visto sobre el feedback 360 grados y las informaciones vistas hasta el momento o comentarios aquí en la sección de preguntas pueden hacer todas las preguntas que tengan aquí esto va a ver 360 grados está traducido en diferentes lenguas sí el 360 grados se encuentra traducido el feedback 360 grados PDA es una ferramenta nueva pero actualmente está traducido en español inglés portugués y italiano también está en proceso de traducción en otras lenguas por el momento tenemos esas cuatro lenguas esto es importante porque imaginemos que el cliente ustedes trabajan aquí pero tienen un cliente internacional donde todos son extranjeros y que por ahí quieren dar información en inglés entonces pueden ir a llegar los relatorios también en inglés o en otra lengua en este caso podemos por el momento ofrecer esas cuatro aquí veo otra pregunta otra pregunta ¿tiene el límite de competencia de avaliar? en cuanto a las competencias no hay un límite ni mínimo ni máximo cada proceso se configura siempre a medida digamos conforme a los objetivos con que se implemente la evaluación 360 grados si por ejemplo estamos avaliando competencias funcionales pueden ser una 10 pueden ser una 12 competencias que se avalíen para ese equipa si son competencias funcionales ahora si hablamos de competencias más transversales para desenvolver en una equipa de líderes por ejemplo ya le puede reducirse el número conforme a esas competencias que se quieran avaliar en esa equipa de líderes ya pueden ser una 5 o una 7 eso va a depender de cada proceso pero no tienen ni un límite ni un máximo cada la persona que implementa es que tiene que avaliar las competencias más coherentes avaliar en ese equipo aquí veo otra pregunta que es un relatorio es personalizado si un relatorio se puede personalizar básicamente los relatorios vamos a poder ver que se hacen a medida si bien el relatorio tiene 43 páginas con distintas opciones de gráficos y tabelas como lo vimos enfocado los relatorios ustedes tienen en la plataforma la opción de elegir qué tipo de información quieren tener en un relatorio esto es importante porque pueden hacerlo con la información concreta enfocada que estén precisando mostrar y que hacen que va a percibirse más fácil para dar luego el feedback a la persona de los resultados del 360 grados Bueno aquí veo más preguntas pero como se nos está acabando el tiempo yo agradezco si puedo dejar aquí nuestros datos de contacto yo agradezco si nos pueden enviar todo el resto de preguntas que tengan por email aquí de hecho mi email de contacto directo y también el email de Gerald si tienen más dúvidas comentarios si quieren pedir un orzamento o tener una atención más personalizada para emprender una evaluación de feedback 360 grados en una equipa nos tenemos todo el gusto de marcar con vosotros una reunión personalizada y poderle dar toda esa información más detallada y también en términos de orzamento de la evaluación 360 grados PDA y muy gracias por su tiempo y por su por todo digamos la participación cualquier duda que tengan por favor se hacen favor pueden contactarnos y que tengan un buen resto de día gracias gracias y y y Gracias por ver el video.